Mantra Vibración de la nueva conciencia Mantra Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, te habla Roberto Ávila y estoy aquí para poder hablarte de la mecánica cuántica aplicable a la vida cotidiana. Bueno, tengo algunos temas para vos en un momento único, importante, porque en realidad estamos entrando a nuevos espacios de significación. Estos puntos, mecánica cuántica, por ejemplo, tienen sus funciones que, aunque tú no lo creas, ocurren igual. Aunque tú no creas, ocurren igual. ¿Por qué? Porque son herramientas nuevas que te permiten realmente aplicar en la vida real y que tu cambio sea potencialmente fecundo en el tiempo. El futuro, por ejemplo, lo que tú consideras futuro, nunca jamás había sido tan importante como hoy. ¿Por qué? Yo recuerdo que en otros tiempos, de hace por lo menos unos 18 años que estoy en esto, era más difícil, era más complejo, era más difícil llegar a vos con estos estudios. Sin embargo, hoy nunca hubo un momento tan importante y tan simple como para alcanzar las transformaciones para tu cambio. Ahora, yo lo que te quiero hablar hoy, en este momento, es el tema de los mapas, de los mapas holográficos, porque muchas veces nosotros quedamos prisioneros de mapas o modelos que quedaron anticuados. Por ejemplo, por ejemplo, mapa familiar, mapa de conseguir un trabajo, mapa de relaciones afectivas, modelos que están quedando obsoletos. ¿Cuáles serían los motivos por el cual estos modelos en los cuales vos estás intentando alcanzar logros en tu vida y quizá no podés alcanzarlos? Porque estos mapas nos llevan a tomar contacto con viejos modelos que ya tenemos en nuestro cerebro. Y 18 años más o menos, te dije recién, bueno, estos últimos 3 años yo he tenido grandes cambios debido al conocimiento con gente que me he acercado que ellos ya habían hecho estos cambios. Y esto se llama sincronicidad. La sincronicidad me permitió tomar contacto con nuevas herramientas no espirituales y no religiosas y animarme al cambio. Todo cambio trae, para que vos no tengas dudas, trae incertidumbre. La incertidumbre viene del miedo, pero cuando vos aprendés a ser alquimista, cuando en realidad la alquimia de la transformación está en marcha, vos empezás a utilizar con estas herramientas el miedo y la incertidumbre a tu favor. Y eso es lo que realmente nosotros enseñamos en nuestra escuela Crisol Ciencias en la zona de Capital Federal y también por Internet, porque quizá vivís lejos. Y ese es otro de los grandes cambios revolucionarios que es Internet en aula virtual para poder recibirlo, cosa que hace 18 años era imposible. Este nuevo paradigma, paradigma quiere decir orden, un nuevo orden de pensamiento, es muchísimo mayor al que Colón hizo en un momento en el descubrimiento de América. En ese momento hubo riquezas. Bueno, ahora este descubrimiento, incluido Internet, incluido los grandes cambios tecnológicos, hay evidentemente unas riquezas mayores, que son las riquezas que yo llamo las riquezas de la vida. Ahora, pregúntate lo siguiente, una cosa que quiero decirte. La primera, ¿quieres ser uno de estos alquimistas que puedan transformar la vida con lo que tienes y pasar a un modelo cuántico distinto? Salir del tradicional, la segunda. ¿Quieres formar parte de esta masa crítica colectiva que yo formo parte y muchísimos hombres y mujeres en el mundo están formando parte? ¿Y van a iniciar esta nueva transformación que ya la estamos ejecutando? Tercero, ¿o piensas decir yo soy así y nadie me va a cambiar y permaneceré como muerto fresco? Bueno, esa es tu decisión, tu libre albedrío. En este momento yo sé que vos estás en un cruce, un cruce de caminos, encrucijada. Y hay dos alternativas. O puedes elegir y seguir rezando para ver si del cielo baja alguna ayudita. O realmente te pones a hacer un trabajo interno y a dar el salto cuántico que la mecánica cuántica te puede dar. La mecánica cuántica te está dando en este momento herramientas no espirituales y no religiosas únicas para que tu cambio sea efectivo y fecundo en tu vida. Ahora, escucha ahora, nunca hubo un momento tan sencillo, tan simple. El salto cuántico lo vas a hacer a través de la sabiduría pontónica. Pontónica quiere decir puente. Y en este momento cualquier persona de cualquier edad, mujer, hombre, profesional o no, puede hacerlo. Y por último, este salto cuántico cuando tú lo des con estas herramientas de la mecánica cuántica que te vamos a dar, hará que tu arquetipo familia, aún los que estén muertos, fallecidos, tatarabuelos y bisabuelos, también molecularmente den el salto cuántico para un nuevo orden de mundo que ya está entre nosotros. La mecánica cuántica es algo nuevo, es un nuevo paradigma, un nuevo modelo de ver las cosas, hacer las cosas y sentir las cosas. Por supuesto la vida ahí empieza a ser importante. Porque si no, no estás, no existís, como dicen los adolescentes. No todas las personas que nacieron existen. Vivir y existir están como en un orden, diríamos, significativamente diferente. Yo quiero llevarte de la vida a la existencia. Si yo lo pude hacer, si yo estoy ahora sintiendo esta existencia que me llevó mucho tiempo, y recién en estos últimos tres años he logrado este nivel de conciencia de existir. Tú también puedes hacerlo. Muchas gracias. Hasta pronto. Mantra. Vibrando junto a ti. Mantra. ¡Gracias!